Todo indica que Pedro Ruiz no da tregua ni en Navidad. El pasado sábado, 24 de diciembre, el comunicador lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta personal de Twitter que, a decir verdad, involucra directamente a Telecinco y su conductor estrella, Jorge Javier Vázquez. ¡Vaya sorpresa! Si hace unas semanas hubo una polémica entre ellos por los dichos del periodista de 75 años sobre el último trabajo literario de su colega, Antes del Olvido, es ahora cuando el primero no duda en decir lo que nadie se animaba en torno al futuro del escritor de Badalona. El Zasca Navideño de Pedro Ruiz a Sálvame, el plató de Jorge Javier Vázquez. Anuncian la caída de Sálvame para el año entrante. No tengo ni idea, pero si quieren cambiar la percepción de la cadena habrán de mudar la bandera más visible. Ellos sabrán. De esta manera, el presentador de radio se pronunció alto y claro en torno al buque insignia del grupo de Mediaset España tras ahondar, por un lado, en relación a la continuidad de dicha programación de cara al Año Nuevo y, por el otro, recordando así la salida de Paolo Basile prevista para el próximo 31 de diciembre. El tuit de Pedro Ruiz sobre la continuidad de Sálvame, el programa de Jorge Javier Vázquez. Finalmente, destacamos que Pedro Ruiz podría estar pensando en los cambios que tendrá la cadena con la llegada del sustituto, Alessandro Salem. No obstante, claramente estaría demostrando ser partidario de la retirada del ciclo televisivo vespertino a cargo de Jorge Javier Vázquez. ¿Qué dirá Jorge al respecto? Pronto lo sabremos. La continuación de Sálvame en 2023 Como dato no menor, en la prensa rosa trascendió que Telecinco renueva todos sus magazines diarios y, muy para el pesar del autor de testamento, Sálvame continuará en 2023. Tanto este certamen como Socialité, ambos producidos por la fábrica de la tele, más los de Unicorn Content, es decir, el programa de Ana Rosa, ya es mediodía y fiesta, tendrán su espacio en la empresa audiovisual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!